Este golpe que les traigo, se llama el morroco lleno, lo grabó Reinaldo Armas, el cardenal sabanero, y ya andaba de boca en boca, en boca de los concleros, atravesando camino a la sabana, los renderos, al local de este cacabel, del perruño petrolero, un joropo de guerritos con agua del tinajero, maestro Saúl Hernández, tres y tres, cuatro peroneros en tono cielo, y el hombre de la matica, un bandolita de los tiempos que se fueron, no se pare camarita, porque usted es un baranguero, lo llaman Brian Martínez, un cantante pasionero, tu papá que está por aquí, que no le falte el sombrero, llamado a la rima, le pide un auténtico llameo, grámbeme pa' acá como hay, ay 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 ay, que es anularla yo quiero, esa es la flor de San Andrés, cargaba al loco, quitándole el perro al perrero, pero eso no me preocupe, porque yo soy un llanero, que grabando este video, yo se hice algo en un perro, porque tengo una nación, pa' atravesar los potreros, chico grabame a las placas, que tiene bonito el perro. Gracias a todos, ... Se mira el balancer cuatro, con ese tono criollito, que aquí él está hacia los potros, oiga coma y quiero que grovean de grito, del pasaje montollero, de los pasajes criollitos, el que canta a primer mar un pasaje de grito, yo también le sé cantar un joroco bien criollito, quiero que grabe pa' acá para que vea el pajarito, y el groso nos cae en llena, se lo voy a decir manito, pa' que vea una guacharaca, en ese bello pueblito, estamos en esta finca donde hay caballo malcito, donde hay mujeres hermosas, yo te lo digo y lo repito, grabe de las flores canales, esa bestia de negrito, comiendo perros calientes me pareció un carajito, volte para caperreros, para que lo vean cariño, también me graba guarapo, que aunque usted lo vea negrito, a las mujeres le dicen que es un mango madurito, que está comiendo un perro porque es algo exquisito, antes termine el video te lo digo y lo repito, que Dios lo bendiga a todos y me dañará a tu cristo.